Muy buenas tardes amigos, como ven tengo otro nuevo video de mis periquitos australiano, les voy a contar acerca de mis periquitos, como ven esta es mi parejita, me ha dado buenos resultados, me ha dado 3 crías, las 3 crías han salido muy bien, como ven ahorita les estoy haciendo su limpieza, al igual que les cambié su agua, les lave abajo, les di al piste, se preguntaban cuáles son sus crías, estas son sus crías, están muy bonitas, muy sanas, les doy el mejor cuidado para que no se me vayan enfermar. Igual les doy de comer al piste, manzana, pan, agua, cosas que no le hagan mal a los periquitos y se enfermen, al igual que, pues, este es mi primer video y me pongo un poco nervioso, pero, ahí vamos a estar dejándole videos amigos, al igual que, tengo esas dos periquitas, tenían su periquito, pero, se me murió, y ahorita estoy en busca de, dos periquitos, porque son dos periquitas que tengo, una a la blanca, y la otra son a las grises, están muy bonitas, y voy a tener en busca de esos periquitos, y a ver que resultados me dan, hasta la próxima, saludos. ¡Gracias!